Hola que tal, bienvenidos un viernes más a Marlea Makeup sé que los viernes no es el día normal de publicación de la semana pero llevo dos semanitas sin publicaros nada han sido días de locura y bueno tuve un percance en el ojo también y no quería grabar así ahora que ya está todo perfecto pues volvemos a la normalidad y espero que haya vídeo cada semana esta semana de hecho tendremos dos vídeos el de hoy y el del domingo porque el día 21 asistí a un evento de primor en el que nos presentaron muchas novedades ya sabéis que como en todos los eventos a los que asisto voy a dejaros una crónica detalladísima en el blog que la tendréis aquí enlazada en la cajita de info pero en estos vídeos quiero enseñaros sobre todo no contaros todo lo del evento pero enseñaros sobre todo lo que se vino a casa un haul que hace muchísimo que no hacemos ningún haul en el canal quiero enseñaros todas las novedades como os comento son bastante interesantes y os daré algunos detallitos también sobre ellas y bueno que si os interesa vamos a comenzar el evento giro sobre todo en torno a gliss que es esta firma o gama dentro de svarskov de cabello que es de consumo, que es accesible que podemos encontrar en un montón de establecimientos, de supermercados y tal nos estuvo Tamara comentando sobre todos los productos que ya existen dentro de gliss pero además también nos presentó la nueva línea que es la del long and sublime además nos estuvieron probando cositas el champú en seco es uno de los productos más como emblemáticos de la firma y que funciona muy guay que hay diferentes, hay para tendencia más grasa hay también de estos que tienen el tono más marroncito que para cabellos así castaños morenos viene fenomenal porque hay veces que con el polvito este blanco es un poco incordio retirarlo y nos dieron una mini talla del que es con tendencia grasa tengo pendiente haceros un vídeo de los champús en seco porque tengo varios, tengo el de Batiste, tengo el de Sebastián, tengo este de aquí así que creo que puede ser una buena idea no sé, dejadmelo en comentarios si queréis pero bueno, que lo dejamos para dentro de unos cuantos vídeos para que pueda hacer la prueba y pueda comentaros más sobre ellos sobre la nueva línea, como os comento todo lo del evento lo tendréis en el blog pero aquí vamos al haul puro y duro ¿vale? la nueva línea long and sublime precisamente se ha creado para cuidar los cabellos largos que normalmente tienen las puntas más secas yo he de reconoceros que tengo unas ganas locas de cortarme el pelo como cuando me lo corté el año pasado por aquí pero he decidido esperarme un poquito y probar esta línea aunque sea durante un tiempo para haceros la reseña y contaros a ver si realmente las puntas me las salva porque bueno, sabéis que el año pasado me hice las mechas balayas que ya van como por aquí porque me ha crecido el pelo una barbaridad pero sí que es cierto que las tengo súper súper secas y que de tratarlas más que cuando era totalmente moreno ¿vale? entonces bueno, voy a mostraros los productos de la línea de hecho todo nos vino en esta cajita de aquí que es súper mona venían productos de gliss pero venían también productos de Diadermin que es todo del grupo Henkel y os enseñaré también algunas otras cositas que se venden en Primor que también se vinieron a casa así que bueno, vamos allá esta línea de long and sublime me consta de 6 productos nos dieron 5 con lo cual tengo prácticamente toda la línea para probarla y para comentaros a ver qué os parece y en primer lugar obviamente tenemos el shampoo toda la línea como he podido ver aquí pone que lleva serum de queratina y micro repair oils he de investigar un poquito más cuando se haga la reseña con todos los productos y mi experiencia pues ya iremos indagando e iremos adentrando en los antemani ingredientes como hago siempre pero bueno, que tiene buena pinta es tal que así y aparte la estética es súper bonita y sobre todo el eslógano lo que quieren hacer es no cortes repara que de hecho hace poquito también con L'Oreal hay una línea también para que salves tus tres últimos centímetros o algo así entiendo que ahora las firmas se han puesto ahí como locas para que no nos cortemos el pelo, no sé por qué además del shampoo en la línea también hay un acondicionador de estos normales me refiero de los que tú utilizas dentro de la ducha ese no lo tengo pero sí que incluyeron el otro acondicionador que es en spray en este caso lo aplicamos pues al salir de la ducha con el pelo mojadito, escurridito de la toalla y damos flus 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 y no hace falta enjuagar me parece algo muy cómodo es bifásico que lo tenemos que agitar antes de usar y bueno, este es otro producto que viene y la verdad que me resulta muy interesante, ya os contaré otro producto de los que pertenecen a la línea es la crema de peinado que yo sinceramente no suelo utilizar cremas de peinado prácticamente jamás igual cuando tengo el pelo más corto sí pero ahora sí tan largo no pero bueno, lo probaremos es un producto que se ha utilizado dos o tres veces por semana a diferencia del acondicionador que lo podemos utilizar en cada lavado ya os contaré porque como os comento es un producto que yo no suelo utilizar demasiado pero sí que indica que evita el encrespamiento cosa que me viene fenomenal lo podéis ver por aquí así que lo probaré y os contaré también no podía faltar una mascarilla y en este caso pues la línea también incluye una es un bote bastante bastante grande contiene 300 mililitros que considero que está fenomenal para poder probarla y bueno, no he olido como huele la línea esta vamos a ver mmm me recuerda algo la verdad es que es un aroma yo creo que un poquito floral no es para nada súper súper especial pero que deja un olorcito yo creo que puede dejar un olorcito bueno en el cabello lo que sí que he leído por alguna parte es que tiene algo de peonía o algo así entonces precisamente por eso entiendo que tendrá este aroma floral y el último producto que incluimos dentro de esta línea de gliss de Long & Sublime es un spray reparador de puntas normalmente yo este tipo de productos los utilizo en aceite entiendo que esto será un aceite también pero me refiero como un dosificador o algo así pero bueno, el ser spray creo que puede ser bastante cómodo de utilizar porque simplemente hacemos algún sprayado lo calentamos entre los dedos y lo vamos aplicando de medios a puntas y con una vista así amplia de todos estos productos que os acabo de enseñar yo creo que pueden ayudar a reparar bastante el cabello si los utilizo todos ahí con su constancia y tal ya os contaré pero bueno, comentaros que así a simple vista sí que contienen siliconas y el champú sí que contiene sulfatos pero bueno, de temas sulfatos, temas siliconas tenéis también vídeos en el canal tanto en el mío como en el de Fátima de Makeup Decor de mi Fati, de mi corazón y si queréis pues os lo dejo enlazaditos también por aquí para que cotilléis un poquillo, ¿vale? en la cajita venía también la mini talla del champú en seco que es este de aquí para viaje considero que es fenomenal porque tiene 100 mililitros o sea que perfecto tanto si vamos en avión como si no pero para alargar los lavados este tipo de productos funcionan muy guay como os comento tengo varios, ¿vale? tengo de diferentes marcas os haré una comparativa entre todas e iremos viendo pero en la cajita venían cositas de Svazkov y también de Diadermin así que voy a enseñaros las cositas de Diadermin que venían que me resultan también muy interesantes Diadermin es una firma de cosmética que creo que todo el mundo conoce os aseguro que en vuestra casa o si habéis ido a casa de vuestra abuela o vuestra tía o en casa de vuestros padres alguien ha utilizado ese producto seguro, ¿vale? porque es como de toda la vida y bueno se han querido renovar también y nos incluyeron en la cajita algunos productos para probar que algunos de ellos son súper, súper interesantes el primero de ellos unas toallitas para pieles normales y secas yo la tengo más tirando a mixta grasa pero creo que aunque no sean para las necesidades específicas de mi piel pues tampoco me van a ir mal ya sabéis que las toallitas son para emergencias, ¿vale? abogo aquí por la doble limpieza sí o sí pero bueno, para limpiar swatches para cuando yo que si estás agotadísima no te apetece hacerte la doble limpieza día puntual pues retirar un poco el producto y tal yo creo que puede ser bastante, bastante bueno y bueno, si pone que son hidratantes tampoco dejan a la piel ahí súper tirante que muchas veces es lo que ocurre con las toallitas pone que elimina maquillaje eficazmente de cara y ojos así que fenomenal y van 25 tiene pinta de que van bastante bien impregnadas ya os contaré tenían también dos productos que los veo mucho para verano de hecho cuando se me acabe la hidratante que tengo seguramente recurriré a esta porque es que tiene muy buena pinta es de la línea Hydralist tanto la crema como también la mascarilla y no sé, me llamó mucho la atención aparte que tiene un aroma maravilloso y espectacular la crema pone que es Urban Care o sea, para cuidado urbano de día y tiene una textura tipo gel que es muy agradable a mí me gusta mucho ese tipo de texturas que no sean súper súper untuosas sobre todo cuando empieza a hacer un montón de calor que es que cualquier cosa te resulta muy pesada pues creo que puede estar muy guay pone que tiene un toque refrescante y que es crema de día anti-deshidratación urbana de textura sedosa ya os contaré a ver qué tal como siempre la probaré a conciencia y os haré futura reseña en el blog pero para que sepáis que puede ser yo creo que una muy buena alternativa para pieles deshidratadas o pieles que no les guste esa situación muy muy untuosa o de cara al verano buena pinta tiene por lo menos y el otro producto de la misma línea también novedad es una mascarilla en este caso de las consideradas overnight de las que nos vamos a aplicar durante toda la noche y cuando nos levantamos ya nos la retiramos que lleva ácido hialurónico he visto que lleva aceite de almendras también y bueno, que es una relaxing night mask así que esperemos que cuando la utilicemos luego nos levantemos con una cara súper relajada súper descansada y descongestionada ya os contaré y por último en cuanto a diadermin dos productos súper novedosos que son dos boosters no sé si habéis oído la palabra pero boosters es como como algunos serums de estos que son ahí súper potentes ¿vale? y en este caso han sacado dos uno de ácido hialurónico y uno de vitamina C que indica o nos dijo Tamara que no se han de utilizar solos sino que se ha de coger una gotita y mezclarla con tu crema o con productos que tú estés utilizando en tu rutina habitual obviamente la vitamina C tiene una acción revitalizante siempre la vitamina C nos da como más luz unifica el todo y todo este tipo de cosas nos espabila un poquito y el ácido hialurónico con acción antiarrugas básicamente porque el ácido hialurónico hace un efecto así un poquito relleno y disimula las arruguitas ya os contaré también esto yo creo que lo utilizaré un poco más adelante porque tengo algunos serums ahora mismo en uso pero bueno que interesante es cuanto menos y ya cuando acabó la presentación de todas estas líneas que pertenecen al grupo Henkel pues nos metimos en Primor ahí en el meollo de la tienda y Yanela y Pórpora Pórpita María nos estuvieron comentando más novedades unas súper curiosas las tendréis en el vídeo del domingo porque la verdad es que voy a hacer un vídeo específico sobre eso porque es que es impresionante y ahora vamos también con cositas de cosmética en este caso un champú reparador de la línea Coolmetics es un champú que tiene un montón de ingredientes de avena de coco como pone aquí quinoa aguacate y tal creo que puede ser bastante bastante hidratante no sé si a mí me vendrá bien yo lo probaré pero sabéis que yo tengo la raíz bastante oleosa con lo cual cualquier producto cualquier champú que sea demasiado hidratante pues me engrasa muchísimo yo lo probaré a ver qué tal y si no pues bueno está mi madre mi abuela mi hermana a quien puedo ceder este producto a ver qué tal les funciona de otras maneras yo os cuento cosas también en la bolsita venía una crema de Olay en este caso la Olay Regenerist que bueno la firma Olay la verdad es que ha estado así en el cantalero sobre todo por Twitter estas semanas por algo que ha pasado pero bueno que esta sí que es cierto que como tengo un montón de cremas en danza se la voy a dar a mi madre para que la pruebe porque bueno es una crema avanzada anti edad y igual no estoy yo en ese punto todavía pero bueno que como tengo algunas para probar y tal esta la daremos a la mamá a ver qué tal yo os contaré de todas maneras sus impresiones algo que viene muy guay y un poquito en relación a lo que os he comentado del cabello de que me lo quiero cortar aunque me espere un poquito vino también en la bolsa un spray de agua de mar un sea salt spray de la firma Formulations que en este caso ya sabéis que los sprays de sal son para hacer este efecto de ondas surferas como cuando has ido a la playa y bueno me puede venir muy guay me gusta utilizar más este tipo de productos o espumas o no sé ese tipo de cosas cuando tengo el pelo corto cuando lo tengo largo es como que me lo dejo así al vent y ya está con mucho me pongo algunos aceititos o algunas mascarillas pero productos así de acabado de textura me gusta más cuando llevo el pelo corto así que en un mesecito seguramente pues le daremos uso y por último dos productos de la firma Coconui que es una firma española y que bueno que me resultan también muy interesantes lo voy a hacer un tiempo por redes sociales que algunas compañeras los sacaron y yo creo que ahí le eché un poquito el ojo y lo fiché y me hizo muchísima ilusión que también hubiera este tipo de productos en la bolsa en primer lugar tenemos la Repure Moisturizing Facial Cream que es una crema hidratante que pone que está enriquecida con manteca de karité con un aceite de moringa y aceite de coco y diferentes aceites más ya sabéis que yo tengo la piel bastante oleosa bastante grasita y no sé si puede ser demasiado nutritiva para mí de todas maneras yo creo que la utilizaría en todo caso por la noche pero como he dicho también con otras cosas voy a probarlo y si veo que es demasiado pues nada lo cedemos y ya está no hay problema ninguno pero bueno que resulta interesante sobre todo por los ingredientes que tiene o sea está muy bien y por otro lado un producto multiusos a base de aceite de coco que es esta mantequita es el All in One Magic Cacanut que seguro que lo habéis visto por redes sociales pero es un producto enriquecido con aceite de coco manteca de karité y manteca de cacao que es un producto multiusos básicamente lo podemos utilizar para el cabello a modo de mascarilla pre lavado lo podemos utilizar en la piel y yo creo que como desmaquillante igual al tener el aceite de coco también puede resultar así que de este creo que lo probaré y os haré un vídeo próximamente bueno cuando lo utilice así a conciencia para ver que tal en cada uso en cada tipo de uso si me va mejor si me va peor todo este tipo de cositas así que este es el último producto que os quiero enseñar bastante os he enseñado hoy este creo que va a ser un mega haul pero ya ya los echaba de menos la verdad así que espero que os haya gustado este vídeo en el que os muestro un montón de novedades que podéis encontrar en primor ya sabéis que la crónica detallada del evento la tendréis en el blog os la dejo por aquí abajo que espero que estéis super bien podéis suscribiros al canal si os apetece seguirme por las redes sociales que nos vemos el próximo domingo o sea que nos vemos ya de ya de ya por aquí y cada semana espero volver a la rutina vale muchas gracias por estar ahí por esperarme un montón de besos y que nos vemos en el próximo vídeo mua